Oye reina, me como tu caca en un bolillo y me la paso con tus meados ¡Qué asco tío! Eh mija, eres una escuela gringa porque te quiero disparar niños adentro ¡No mames! Quisiera ser microbucero para subirte en la parada Mamacita, yo si te bajo la regla chupetones Eres cocaína porque te quiero oler la raya Oye reina, caíste del cielo Porque parece que aterrizaste en tu cara ¡Bum! ¡Eh tío! Esa es por si te rechazan las otras la culera Pero está bien grosero ¡Buey! A las morales mamán que las maltraten ¿Por qué crees que salen con músicos?